Saben que hablar de la guerra e informar sobre la guerra es muy diferente a hablar sobre alguien que pisó territorio bélico, que caminó y que escudó a las personas que padecen carne propia a la guerra. Ustedes saben que Argentina, desde la Cancillería, digo bien, dependiente de la Cancillería, tiene un sistema de desarrollo, un grupo de desarrollo de ayuda humanitaria a nivel global que se llaman los Cascos Blancos. Yo, y única autorreferencia que voy a hacer, yo conocí a los Cascos Blancos a través de una profesora mía, cuyo esposo laburaba ahí, y la historia siempre me apasionó la de los Cascos Blancos Argentinos. Durante el conflicto bélico que está ocurriendo en Ucrania tras la invasión rusa, desarrollaron diferentes misiones humanitarias en Ucrania. Acá, leyendo el comunicado de la Cancillería, dice que el objetivo es facilitar la tramitación documental, brindar contención psicológica y facilitar los medios logísticos para el desplazamiento de refugiados hacia donde se dirijan, por supuesto ayudando a la población argentina que estaba en Ucrania cuando ocurrió la invasión. Más de 100 argentinos fueron relocalizados y asistidos por los Cascos Blancos, y remarca la Cancillería la buena coordinación con Casa Rosada, con todos los consulados de los países involucrados, con la propia comunidad ucraniana, con los argentinos allí, como les decíamos. Para hablar de todo esto, de la misión de los Cascos Blancos Argentinos en Ucrania, está quien es doctora en Ciencias Sociales e integrante de la misión de los Cascos Blancos en dicho lugar, en dicha región, en dicho país, mejor dicho. Mariana Lorenz, acá Esteban Checho en Cítrica, ¿cómo te va? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Mariana, gracias en serio por hacerte el tiempo para charlar. Aprovecho para preguntar, estoy pronunciando bien tu nombre, ¿es Lorenz o Lorenz? Lorenz, Lorenz, perfecto. Alemán. Alemán, Mariana, bienvenida. Llegaste hace poco, veníamos charlando la semana pasada, volviste hace poquito tiempo, ¿cómo fue el regreso? ¿Cómo son las sensaciones hasta tan poquito tiempo de volver? Sí, regresamos el sábado muy temprano, la presidenta de Cascos Blancos, Sabina Frederick, y la vicepresidenta Mariana Galvani, fueron a recibirnos a Ezeiza. También tuvimos un recibimiento muy cálido de los argentinos y argentinas que estaban ahí en el aeropuerto, que nos recibieron con un aplauso, y la verdad que fue muy reconfortante, después de un viaje largo, de casi 14 horas, desde Ámsterdam a Buenos Aires, recibir el aplauso cálido de los argentinos que estaban allí, fue muy reconfortante. Me imagino, me imagino, ¿cómo fue arribar a la zona de guerra? ¿Cómo fue, imagino, ordenar todo lo que había que hacer para asistir a la población argentina allí? ¿Qué nos podés contar sobre los primeros días en Ucrania? Bueno, no, principalmente destacar el trabajo de las delegaciones consulares, tanto en Polonia, que fue el primer destino donde estuvimos, en Varsovia, y luego en Rumania, que no solo está la delegación consular argentina en Rumania, sino la de Ucrania, que se trasladó, se tuvo que, digamos, trasladar desde Kiev hasta Bucarest para poder seguir trabajando y asistiendo a todos los argentinos y argentinas que estaban tratando de huir del conflicto bélico en Ucrania. En ese sentido, Mariana, también, algo que leía de tu ficha y de la ficha de los involucrados en la misión, vos sos doctora en ciencias sociales, una vez se imagina personal en guerra y solo imagina soldados, no se imagina gente con revólveres, digo, sucede, obviamente sucede, pero los Cascos Blancos son un equipo fuertemente interdisciplinario. ¿Querés contarnos qué carreras lo componen, cómo es la composición de ese equipo? Sí, bueno, Cascos Blancos, te escuchaba comentar al principio cuando hacías la introducción de qué se trata, es básicamente el único, casi el único en el mundo voluntariado estatal civil, por eso nada de armas, y tenemos una base de datos de voluntarios y voluntarias que según la misión y según las características de las personas que se necesiten para poder trabajar en estas distintas misiones a las que son convocados los Cascos Blancos, se selecciona el perfil, hay médicos, enfermeros, logistas, hay también trabajadores sociales, psicólogos, y nuestro equipo en particular, de las siete personas que fuimos, un equipo multidisciplinario, había una psicóloga, yo que soy socióloga, también Esteban Chalal, jefe de emisión, logista, con Verónica Ayala, que es enfermera, Luciano Timerman, que también fue como logista, y Carolina Tedesco, nuestra representante que estuvo cubriendo, digamos, en video y en fotos toda nuestra participación en la asistencia que brindamos allá. Es interesantísimo, yo en mi caso estudio Ciencia Política y constantemente debatimos con compañeros, esto de las carreras en Ciencias Sociales son muy importantes y tienen un rol en todas las áreas, incluida la bélica. Si se está sumando ahora, es Mariana Lorenz, es doctora en Ciencias Sociales, integró la misión de los Cascos Blancos Argentinos, por supuesto, en Ucrania. Mariana, ¿cómo fue el primer contacto con los argentinos allí? ¿Cómo fue ordenar la situación? ¿Cómo estaban ellos? ¿Qué nos podés contar sobre esos primeros contactos? Bueno, básicamente los agregados diplomáticos de cada uno de los países nos fueron indicando a medida que tomaban conocimiento de argentinos y argentinas que querían huir de Ucrania para que los pudiéramos asistir de manera ordenada y segura para que ellas estuvieran en Varsovia o en Rumania y de allí, bueno, al destino que eligieran para proseguir y tratar de rearmar su vida luego de haber tenido que huir con lo poco que podían llevarse desde Ucrania. Fue, digamos, muy gratificante poder dar un abrazo de argentino a argentino a esa gente que había sufrido el horror de la guerra, de poder tener bombardeos cerca de sus domicilios, por eso la mayoría precipitó su salida, porque se vieron amenazados y entonces decidieron preparar las pocas cosas que podían juntar en poco tiempo y acercarse a alguna de las fronteras que tiene Ucrania con los países vecinos. Es realmente emocionante, imaginamos, Mariana. Ahora entendemos que esta misión ha concluido, la escalada bélica lamentablemente continúa. ¿Cuáles son las perspectivas a futuro? ¿Cómo se mueve ahora a partir de lo que está pasando los cascos blancos respecto al conflicto en Ucrania y al mundo en sí? ¿Cómo está posicionado? Bien, bueno, la Cancillería Argentina, el canciller Santiago Cafiero y la presidenta de Cascos Blancos, Sabina Frederick, seguramente en los próximos días evaluarán la necesidad de reforzar con una nueva misión o descartar la posibilidad de enviar una nueva misión. Por lo que nosotros sabemos, hemos podido asistir conjuntamente con las delegaciones diplomáticas de todos los países vecinos en los que estuvimos a más de 100 argentinos, como bien decías al principio, y por lo pronto no tenemos conocimiento de que haya argentinos argentinas o ciudadanos de países miembros de la CELAC. También es importante destacar la cooperación latinoamericana y del Caribe. Asistimos a ciudadanos bolivianos. Pudimos ayudar también a las delegaciones diplomáticas de Bolivia hasta que pudieran enviar un representante que pudiera ayudar a sus con nacionales. También estuvimos brindando esa asistencia porque, bueno, ya que la Argentina tiene la presidencia de la CELAC en este momento, la presidenta de Cascos Blancos nos encomendó especialmente también poder colaborar con otros hermanos latinoamericanos. Estamos conversando, estamos conectando con quien es integrante de la misión de los Cascos Blancos en Ucrania, Mariana Lorenz, es doctora en Ciencias Sociales. Mariana, para cerrar, la verdad que es un testimonio que, bueno, lo veníamos charlando detrás del micrófono, hace banda teníamos ganas de conocer, y te hiciste el tiempo para darlo. ¿Cómo se arriba a Cascos Blancos, digo, desde la colaboración hasta la participación? ¿Cómo se hace, si se me permite la pregunta, para ser parte de la misión y qué balance haces de tu participación en ella? Sí, bueno, les pido a todos aquellos que tengan interés en sumarse como voluntarios o voluntarias de Cascos Blancos que entren en la página de la Cancillería Argentina y encontrarán un formulario con los datos que tienen que completar y luego desde la base de datos de Cascos Blancos se le pedirá otros datos adicionales y ya quedan, digamos, registrados en nuestra base de datos con un perfil particular en alguna de las áreas de interés y van a tomar conocimiento a partir de correos electrónicos de las próximas misiones en las que esté involucrado este organismo. Acá te sumo, perdón, una pregunta, acá tengo el WhatsApp abierto de un oyente, Luca dice, no es solamente en Ucrania, no es que es una misión excepcional, digo, han estado en Medio Oriente, han estado en África, han estado en Chipre, puede ser, hace mucho tiempo que andan en diferentes lados, ¿no? Sí, sí, digamos, básicamente Cascos Blancos es un organismo que desde la Cancillería Argentina colabora en situaciones de desastres y también brindamos asistencia a nivel local, no solo internacional, sino también a nivel local. Mariana, la verdad que un placer inmenso, es una nota que ojalá pronto se repita, seguiremos de cerca lo que hacen los Cascos Blancos, que realmente nos ponen muy orgullosos como argentinos y de verdad, gracias por el tiempo que te has hecho para charlar con nosotros. No, bueno, gracias a ustedes, para mí y para todo el equipo, ha sido un honor integrar esta comisión de voluntariado civil y acercar al Estado argentino a este conflicto. Nuestros valores son los de la paz, los de la asistencia humanitaria y por eso nos duele tanto que existan estos conflictos alrededor del mundo. Lo mismo, lo mismo decimos. Mariana, gracias, gracias en serio. Abrazo a vos, al equipo, que tengas una gran semana. Bueno, adiós, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias a ella, Mariana Lorenz. De nuevo, integrante, una persona que hace una semana estaba caminando el territorio que es protagonista de las noticias hoy en día. Ucrania, la guerra, la asistencia humanitaria, los refugiados, los argentinos que quedaron allí en Ucrania y que a través de la asistencia a los cascos blancos y la cancillería pudieron volver a casa. Ella es, y esto lo remarco, es doctora en ciencias sociales, saben que acá tenemos una línea muy clara sobre qué opinamos de las ciencias sociales, su aplicabilidad, su campo de aplicación. Es muy extenso, más extenso de lo que te quieren hacer creer. Por ejemplo, asistir, además de la logística técnica, que obviamente es esencial, psicológicamente, sociológicamente, a las personas que están siendo afectadas por la guerra, a los refugiados, a los argentinos que quedaron allí y demás. Más de cien argentinos fueron asistidos por el Estado, por los cascos blancos, cascos blancos de vuelta, que han estado en Chipre, que han estado en Haití, que han estado en problemáticas locales, por supuesto que también. Es apasionante y hay que darle el valor que realmente merece. La guerra no solamente chabones cargando bazookas, lamentablemente lo están y se destruye y se masacra, es parte de la guerra, también es esto. Cuando ocurre, cuando tenemos la desgracia que ocurre, como decía Mariana, también es esto. Y argentinos, y es el único caso de un voluntariado civil desde el Estado en esta rama, como bien explicaba Mariana Lorenz. Realmente todo lo que es cascos blancos es apasionante, francamente apasionante y vale mucho la pena darle bola.